Esta no es la historia de un héroe pirata, de un salvador de los mares, no, es la historia de un hombre y sus errores, de malos caminos, de sangre derramada por objetivos personales, mi nombre es Edward Teach, o más bien lo fue, nací en el año 1680, no recuerdo realmente dónde, de lo único que estoy seguro es que fue en algún lugar remoto de Inglaterra, fue en el año 1702 que dio inicio a la guerra de la reina Ana, entre el Reino Unido y Francia, por el control de Norteamérica, en ese entonces participé como corsario, a favor de los ingleses, confrontándome directamente ante los franceses, sin embargo, en el 1713, los ingleses se retiraron de la guerra, quedando a la deriva el destino de muchos, que pasamos a ser desechados, con mi corazón intranquilo y ofuscado, pero sabiendo que no tenía deuda con nadie, decidí darle un rumbo a mi destino, fuera este bueno o malo, la línea que separa estas dos perspectivas, no era algo importante para mí, me dediqué a robar botines, a saquear barcos sin importar el bando, hasta que al fin, llegué al punto de notar que este sería mi camino, fue por el año 1716, que comencé la piratería como tal, y desde este punto, inició mi ascenso, me uní a la tripulación del capitán Benjamín Hornigall, como piratas, nos hicimos con un sinnúmero de botines, de barcos que atravesaban las islas cercanas a Nueva Providencia, fue en 1717, cuando me hice con un buque francés, en las costas de Virginia, este barco fue mi favorito, lo bauticé como la venganza de la reina Ana, lo armé con 40 cañones de alta fuerza de ataque, y con él, derroté a unos meses, a un primer barco de la flota inglesa, el HMS Escarbono, tiempo después el capitán Hornigall, como una rata se escabulló bajo el perdón del rey de Gran Bretaña, Jorge I, convirtiéndose en corsario, y por lo tanto, tomando un rumbo diferente al que acordamos en un principio, pero yo, continué con mi destino, alcanzando gran fama y temor, en cualquiera de los lugares a los que me dirigía, llegado el año 1718, me hice cómplice del gobernador de la colonia de Carolina del Norte, Charles Eden, quien perdonó nuestras fechorías, a cambio de adquirir parte de nuestros botines, por este tiempo traté de asentarme en algún lugar, junto a mis esposas, pero el llamado del mar, y sus recompensas, me lo impidió, arremetimos en mayo de 1718, contra la ciudad de Carolina del Sur, cerrando el puerto, para quedarnos con cuantiosas sumas de dinero, de los cargueros y sus ciudadanos, realmente fue todo una apuesta, que nos resultó en grandes beneficios, para junio de 1718, ya tenía bajo mi poder, a cuatro barcos enormes, y unos 400 subordinados, pero mi final se veía venir, cuando algo va tan bien, quiere decir que pronto vendrá el cobro de los caminos tomados, para el otoño de 1718, Alexander Spotswood, gobernador de Virginia en ese entonces, vio acrecentarse la piratería en la zona, por lo que dictaminó, acabar con la raíz del mal, ordenó al teniente Robert Maynard, encargarse de mi tripulación y de mí, aquel día enviaron a dos de sus pequeños barcos a atacar mi embarcación, comenzó entonces una persecución por los canales que conectaban las islas, una vez cerca, Maynard arremetió contra mí, sugiriendo mi rendición inmediata, el camino era claro para mí, era pelear o morir, o eso pensé, hasta que la marea comenzó a subir más y más, dándonos la oportunidad de defender el barco y escapar, el viento era demasiado fuerte, tras nosotros, las barcazas y barcos de la tripulación de Maynard, en un momento perdimos el control y fuimos obligados a encallar, abordamos la nave de Maynard sin pensarlo y arremetimos en contra de los suyos, frente a frente, espada contra espada nos batimos, hasta que Maynard, en una oportunidad certera cortó mi rostro, tomó su arma y de un disparo certero me sometió, sin dudar cortó en ese mismo instante mi cabeza, mi vida fue corta, pero ante mis ojos, bien vivida, viví y sufrí la agonía de la vida y el silencio de la muerte, en mi mente no existió nunca para mí el odio real, ni el remordimiento, como lo dije en un principio, para mí, la línea entre lo que es bueno y malo se rompe con facilidad, fue mi vida una proeza ante mis ojos, mas no digna de imitar por nadie, y es que no habrá nunca comparación. ¡Gracias!